Venía a las tres y media de la mañana a mi catedral para la primera misa y qué pena ver la plaza sucia y tantos alcoholizados y el próximo año yo no recibo turistas recibo peregrinos que vengan a rezar que vengan a cuidar nuestra ciudad que el señor nos bendiga ya no nos amarguemos es el día de pascua la semana santa en ayacucho o conocido por muchos o por casi todos como la semana tranca cada año se está superando más y más cada año ayacucho va dando pasos gigantes a convertirse en la próxima sodoma y gomorra del perú y esto no lo digo yo sino muchas personas que ven todo lo que la gente hace el viernes y sábado e incluso esto ha llegado al límite que el propio monseñor se rayó y dijo que el próximo año ya no recibirá turistas sino más bien recibirá a verdaderos peregrinos que vengan a rezar y que vengan a cuidar nuestra ciudad y estas declaraciones ha hecho que explote las redes y me llamó la atención un comentario de un usuario que es muy sincero en su totalidad que comenta que la gente no viene por la hueada de la religión sino más bien por la chupadera y esto es verdad no hay por qué sorprendernos de este sincero comentario ya que el 100% de turistas sólo el 10% o el 20% en verdad viene a conocer las tradiciones de la semana santa en ayacucho y bueno hoy haremos una review de la semana tranca del 2022 y antes de comenzar no quiero que piensen que soy un ferviente católico que todos los domingos va a iglesia y que por eso me indigno por todo esto o que piensen que soy un aburrido que no le gusta tonear o que soy un anti ayacuchano que por eso quiero y estoy criticando estas cosas pero no nada de eso amigos yo no voy a la misa desde hace una década y si me gusta tonear en semana santa hasta que unos pandilleros nos reventaron la cabeza en pleno centro de la ciudad aún así yo seguía saliendo en semana santa y me enorgullece ser ayacuchano es por ello que siempre intento mostrar algunas leyendas y algunas traiciones de mi ciudad y bueno pues con todo esto aclarado comencemos cuando se dijo que la semana santa este año se iba a realizar muchos ayacuchanos explotaron en júbilo porque eran dos largos años en que no se podía vivir la semana santa extrañamos sus procesiones sus visitas a las iglesias ver las tradicionales alfombras las comidas típicas el pascuatoro el velatoro las ferias y todo lo que caracteriza la semana santa ayacuchana y este evento santo comenzó un día jueves de donde sale una procesión de la iglesia de san juan bautista nunca tuve la oportunidad de ver esta procesión después del jueves viene el viernes dolores sábado con la procesión del señor de parra y luego el domingo de ramos el lunes del señor del huerto el martes del señor de la sentencia y el miércoles del encuentro y el jueves es la visita a las siete iglesias y es ahí donde también nosotros podemos ver que comienzan a llegar los turistas a ayacucho y es aquí en donde comienzan a dispararse todos los precios en ayacucho si esto fuera la primera vez sería algo entendible porque han sido años de escasez y muchos quieren recuperar todo lo que perdieron en estos años en el que estuvimos en cuarentena pero esto no es una novedad pues siempre que venía la semana santa siempre los precios se disparaban en estas fechas pero hoy tuvo su primera consecuencia ya que algunos turistas optaron por irse a otras regiones y si estos turistas que se fueron en otras regiones ven que en otros lados los pasajes los precios y todo no son tan caros como en ayacucho y ven que también se pueden divertir en otros lugares pues el siguiente año preferirán tomar otros rumbos que ir a ayacucho y acaso esto sería el principio del fin de la semana tranca en ayacucho y no digo la semana santa porque la semana santa nació sin turistas y puede seguir su rumbo sin turistas y bueno y posterior al jueves sale la procesión del santo sepulcro el día viernes y cuando esto acaba la mayoría se enrumba a diversos eventos que se llevarán a cabo este día y hubo algunos eventos que se cerraron porque no tenían permisos la fiesta más conocida que se hace estos días es el famoso velatoro y que en esta oportunidad fue en quicapata posterior a esto llega el sábado y es aquí donde comienza el inicio de todo lo que la mayoría de personas comenzaron a compartir y es lo que se ha hecho tendencia en tiktok y en todas las redes uno es el maltrato que sufrieron los toros en el popular jalatoro y aquí hay muchos puntos por comentar y analizar el jalatoro es considerado divertido para muchas personas porque estás con mucha adrenalina es como un juego muy extremo correr cuando el toro viene detrás de ti el punto de quiebre y de donde nace la prohibición por parte de algunos grupos de defensa de los animales es que golpean al toro como se ha visto este año y en años anteriores e incluso tuve la dicha de ver como no sé si fue el dueño o encargado o el mismo mayordomo del toro la cuestión es que se bajó y golpeó con un palo a un borracho que estaba tratando de tirarle una botella a uno de estos toros en este punto opino mi humilde opinión es que si exista el jalatoro ya que es chévere no lo no lo puedo negar pero que el toro no tenga una cuerda que hace que se caiga o que se enrede y esto es aprovechado por algunas personas que están ebrias y comienzan a tirarle cosas al pobre toro sino más bien que las calles se cierren y antes que comience el jalatoro sólo gente voluntaria entre a estas calles y que los policías se aseguren que ningún niño o anciano esté presente en estas calles cerradas y se suelte al toro sin ninguna cuerda como se hace en españa básicamente ahí sí sentirías mucha adrenalina al correr ahí frente a un toro que no tiene nada que lo sujete dudo mucho que en esta ocasión alguien se atreva a tirarle algo al toro es una opinión acerca del jalatoro porque yo creo que nunca lo van a prohibir porque es algo que es una costumbre que viene de este años atrás y una forma de arreglar que esto sea algo más más equitativo entre el toro y el hombre pues sería eso que el toro no tenga la cuerda para que no se esté enredando o cayéndose o lo que sea no y por otro lado en el parque como es costumbre porque ya no es novedad comenzó la rumba la gentita divirtiéndose los bomberos echando agua toda la gente hasta que el alcohol hace su trabajo y comienzan los famosos calateos eso tampoco ya no es una novedad cada año se hace lo mismo sólo que no pondré muchas imágenes porque si no youtube me bajará el vídeo pero si hubo calateos este año también y no sólo eso sino que también se pudo registrar una bronca en pleno jalatoro tampoco es una novedad porque si hay alcohol hay calateo y hay broncas y como el sábado no sale ninguna procesión la fiesta es de largo desde la mañana hasta la amanecida y es aquí donde se puede ver y se hizo viral este vídeo de un hombre que se sube a la estatua de luis carranza algo que ha molestado a muchos ayacuchanos especialmente a los que son del colegio que lleva el nombre de este ilustre ayacuchano esto sí me sorprendió porque nunca nunca había visto algo parecido a esto y bueno y viendo esto que mañana no nos sorprenda que alguien se suba a la estatua de sucre y comience a cabalgar junto con sucre y bueno y por la noche en el parque central ya se estaba comenzando a ver los estragos que deja el alcohol realmente el parque era un basurero y al día siguiente para rematar todo esto creo que el alcohol hizo que los ayacuchanos y también creo que los turistas no pudieran cargar el anda de resurrección muchos en las redes se quejaron de este acontecimiento que supuestamente nunca había pasado en esta procesión algunos dicen que fue por el por el protocolo de seguridad que se está haciendo aún pero viendo las imágenes no creo que esto haya sido porque el anda si estaba repleto de gente sólo que no podían alzar el anda otros dicen que el pare que tuvo la semana santa de dos años ha hecho que muchos se hayan olvidado de cargar esta estándar de resurrección y algunos también comentan como este comentario que veo aquí que básicamente las personas encargadas de esta procesión pues fallecieron y no están aquí con nosotros por los problemas que pasaron el año pasado y el ante año y otros ya también comentan que la culpa era de los troncos que estaban muy mojados algo que no sé la verdad porque yo no estaba ahí después de todo ello el monseñor dijo esto venía a las tres y media de la mañana a mi catedral para la primera misa y qué pena ver la plaza sucia y tantos no son hijos de los alcoholizados no son hijos de ayacucho porque ustedes aman su ciudad porque ustedes valora la semana santa nos vienen a imponer criterios negocios negocios yo protesto desde el altar que no se confundan los valores del artífice ayacuchano del hombre de fe de tradición y el próximo año yo no recibo turistas recibo peregrinos que vengan a rezar que vengan a cuidar nuestra ciudad que el señor nos bendiga ya no nos amarguemos es el día de pascua es obvio que ya colmaron la paciencia del monseñor pero algo que aquí puedo contradecirle es que algunos o también podría decir la mayoría si son ayacuchanos no todos son los turistas no porque también son los ayacuchanos que se divierten en esto y están ahí y bueno y lo que pasó también el domingo de resurrección fue ya cuando la luz del día estaba en su máxima en su máximo resplandor aparecía este turista que le dejaron sin nada y este es otro bueno acá sí me reí porque porque bueno que te dejen sin nada de esta forma es porque has tenido que estar totalmente borracho para que te dejen así y nada no estas son las consecuencias y bueno y otra cosa es que en semana santa es donde más se pierden los celulares yo siento que muchas personas han perdido sus celulares y nada no efe por ellos todos los recuerdos que tenían guardados en el celular pues con esto de la semana santa pues será en vano a menos que lo haya subido a las redes sociales y bueno al menos si ahí está el recuerdo y bueno aquí algunos comentarios de la gente que dice impotencia total no sé cómo seleccionan a los cargadores pero esto no pasaba antes perdónanos mi señor si te hemos fallado eso nunca pasaba la mayoría de los cargadores tomados es una vergüenza o sea que mucha gente dice que los cargadores de esta reducción estaban tan ebrios que no tenían las fuerzas necesarias para poder levantar el peso de esta anda la procesión de resurrección puede cargar cualquier persona pero este año la borrachera les ganó eso es lo que comenta también un usuario están cargando después de dos años de pandemia y las personas que dirigían algunos ya no están con nosotros algo que yo también concuerdo no nuestra cultura la están pisoteando también concuerdo con esto hoy me decepcionó huamanga en la tierra que me vio nacer ciudad de las 33 iglesias y dos republicanas una ciudad que debería ser ejemplo religioso y no una ciudad de orjilla ciudad que enseñaría a ser más católico y creyente en nuestro señor y hoy me parece el mismo infierno ciudad que debería ser ejemplo para nuestros niños y demás países pareciera cuando jesús visitó el templo y encontró a los comerciantes y se enfadó hoy jesús está enfadado con huamanga dice también comentan que es muy cierto qué pena que se haya perdido los valores me sentí muy decepcionada al ver las publicaciones la gente está decepcionada no solamente son algunos la mayoría hay un comentario que me llamó mucho la atención y dice manín chequea los vídeos de tiktok ayacucho es tendencia por ser sodoma muy fuerte eso y también ahí hay otro que comenta y dice ser tendencia a qué precio media ciudad oliendo orine y llena de basura algo que sí puedo corroborar porque si cada año el parque huele a basura y a orines hay otro que dice así es por eso el año que viene de fresa cerrar la plaza bueno siempre dicen que van a cerrar la plaza pero pero nunca pueden cerrar la plaza nunca se puede cerrar la plaza es casi imposible creo yo también he leído un comentario que dice la gente no viene por esa hueá de la religión la gente viene por las fiestas trago perdición caes mal monseñor caes mal y bueno esa es una sinceridad no sea la gente en verdad no viene por la religión no viene por las procesiones viene por las diversas fiestas que hay y la mayoría yo siento que hasta el 90 por ciento viene por el jalatoro porque es ahí donde comienza la fiesta y bueno yo opino con respecto a esto así como opiné del jalatoro que estas fiestas deberían ser en otro lado y no en la plaza central por algo hay diversos eventos que se hacen en diversos puntos de la ciudad y ahí se irían muchas de las personas y turistas que quieren bailar y tomar y una vez de ello en el parque deberían hacer alfombras como en todas las procesiones que salen hasta este día porque esta procesión del domingo de resurrección es la única que tiene como alfombras las botellas rotas los orines por todos lados vómitos borrachos tirados en un rincón basuras en todos lados y que este año fue una pena que ya no tenían fuerzas ni para cargar el anda o sino ya que la gente quiere fiestas que hagan su sodoma y gomorra desde la mañana del sábado hasta la medianoche ese día y que de ahí haiga un plazo de tres a cuatro horas para organizar y limpiar todo para que la procesión sea digna para las familias que vayan ir a verlas porque no vas a ir con tu hijo y que un borracho se te plante enfrente y te arme una bronca enfrente de tus hijos y enfrente de tu familia y estos queden traumados con este acontecimiento creo que a nadie le gustaría que pasara eso y bueno amigos ustedes que otras soluciones le darían a esta semana santa que cada vez va siendo más desastroso comenten los estaremos leyendo y me olvidé que el sábado si sale una procesión antes de la pascua de resurrección y ustedes se preguntarán pero qué procesión sale el sábado que nunca lo habíamos visto pues es esta amigos sin más yo me llamo antoni j serna y conmigo será hasta una próxima transmisión suscríbanse que se viene un buen contenido en el canal bye bye